Dialogamos con la Presidenta de la Promotora de Turismo y Cultura de Monte Carlo, Doris Bischoff, porque están avanzando en un importante proyecto a través de la obtención de un subsidio, que consiste en la creación de un parque temático, a donde en el Parque Juan Fortis buscan generar un recorrido con la identificación de las especies arbóreas y también de plantas para que el turista pueda reconocer los atributos que tiene el parque. Y este trabajo sería desarrollado en forma conjunta con alumnos de la escuela normal. Esta es la entrevista. Nosotros hemos presentado ya en el 2011, hemos solicitado a la CETUR, justamente fondos para incorporación de mayor cantidad de juegos infantiles en el parque. Habíamos previsto la compra de un carrusel o calecita también, armar los senderos temáticos, que el turista sin tener una guía pueda recorrer el parque y aprender sobre cultivo de orquídeas, sobre medicinales, sobre plantas enredaderas y trepadoras nativas de misiones. O sea, que haya distintos senderos temáticos donde el turista pueda ir circulando, leyendo la distinta cartelería, observando las plantas y aprendiendo. Entonces, este proyecto ha sido aprobado, hemos recibido ya el financiamiento, así que ahora estamos justamente previendo hacer todas estas inversiones también en el parque, que es una mejora que hace rato estamos necesitando.